Con el corte de cinta se dio por inaugurada la 19ª Feria de la Construcción y la Vivienda Fercón 2022. Esta se lleva a cabo los días viernes y sábado y cuenta con 89 expositores. Estamos invitando a todo el público para que vengan, asistan, miran las novedades que tenemos en esta Feria de la Construcción Fercón 2022. Hay más de 89 expositores. Tenemos una serie de innovaciones, de tecnología, de productos nuevos que se están lanzando al mercado. Por ejemplo, la NIMAC está con una nueva línea de productos de equipos amarillos, que le decimos nosotros. Va a haber conferencias sobre acero grado 80, que es una nueva línea que se está teniendo en el sector. Tenemos también conferencias sobre el mantenimiento y conservación de caminos de concreto hidráulico, sobre arquitectura sostenible y amigable con el medio ambiente. La Feria va a estar el día de hoy 19 y el día de mañana sábado de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. En la inauguración, el Ministerio de Transporte e Infraestructura destacó las obras de construcción que se están ejecutando en temas de cartera. Nosotros tenemos 526 kilómetros de carreteras en obras este año. Algunas van a finalizar en este segundo semestre del año 2022, otras en el año 2023. Pero sí es un esfuerzo importantísimo realizado por nuestro gobierno para impulsar el dinamismo económico del sector construcción. También tenemos en el cierre del año la construcción de unas 1.200 viviendas. Tenemos los fondos necesarios para eso. Y el impulso también a las demás obras de infraestructura, hospitales, escuelas, la ampliación de la red hidrosanitaria del país. La construcción de obras importantísimas que tenemos en cartera, como el futuro puerto de Brufil, que estamos completamente convencidos de que va a ser una realidad en los próximos años. Este año el sector construcción tiene proyectado crecer en un 16%. Noticias 12, Darlen Tellez.